Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura Contabilidad Gerencial de la Maestría de Finanzas. Este módulo le permitirá gestionar información financiera para la toma de decisiones. Aquí empleará instrumentos contables financieros y administrativos, así como herramientas financieras con el fin de aplicar en organizaciones públicas y privadas. Para lograr con los objetivos planteados, el componente comprende cuatro unidades distribuidas sistemáticamente en ocho semanas. En la primera unidad, se abordará la introducción a la Contabilidad Financiera. Luego, se planteará el análisis de los estados financieros y el uso de índices o razones financieras. La segunda unidad busca que emplee el punto de equilibrio en la planificación y la toma de decisiones en una empresa. La tercera unidad enseña la toma de decisiones a corto plazo. En nuestro caso, las clasificaremos sobre su afectación. Las que afectan a la empresa, afectan al proceso de producción, que afectan la parte financiera o los que afectan el mercado. En la última unidad, se abordarán los presupuestos que contribuyen a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, manteniendo un plan de operaciones en unos límites razonables cuantificados en términos financieros. La metodología de aprendizaje se basa en el modelo pedagógico y educativo de la UTPL, centrado en el alumno, y en las actividades docencia, aplicación y experimentación y trabajo autónomo. A fin de verificar y constatar el alcance de las competencias, el proceso de evaluación ideado se relaciona con la metodología de aprendizaje vista anteriormente. A las actividades de docencia y aprendizaje autónomo le corresponde un 35% a cada una de ellas, mientras que las actividades de práctica de aplicación y experimentación de aprendizaje tendrán un peso de 30%. Estimado estudiante, lo animo a seguir adelante en este mundo de las finanzas, y cualquier inquietud, no dudes en contactarme por los diferentes medios. Recuerde que seré su compañero en este trayecto.